Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Ante el incremento de nuevos contagios, el estado de Guanajuato superó esta misma semana los 50 mil casos acumulados de COVID-19. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, este viernes se registraron 353 contagios más, por lo que dan un total de 50 mil 195 personas que tienen o tuvieron coronavirus. Actualmente los casos activos son 2 mil 408. En la cifra ascendente también de fallecidos, se reportaron 24 más, por lo que suman desde que inició la contingencia en marzo 3 mil 369 personas que lamentablemente perdieron la vida. Actualmente restan 4 mil 27 casos en investigación. Se encuentran hasta el día de hoy 281 guanajuatenses hospitalizados, 199 de ellos graves, 55 críticos y 27 estables. Antes de que termine la Industrial Transformation México 2020, de forma virtual, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo, anunció la llegada del corporativo Hanover Fairs México. En rueda de prensa, el mandatario explicó que el corporativo que actualmente está en la Ciudad de México ha decidido mudarse. Bernard Roth, director del Hanover MES, adelantó que no se ha elegido el municipio al que llegará el corporativo, pero además del personal de oficina, promete contratación de personas para las ferias mundiales. También durante esta rueda de prensa se informó que asistieron de forma virtual 18 mil personas, entre emprendedores, ciudadanos, empresarios, entre otros. Los organizadores firmaron también un convenio para que la Feria Hanover MES se realice en León durante los siguientes tres años en Poliforum León. En honor al Día de Muertos, en el Centro Histórico se inauguraron dos exposiciones fotográficas denominadas Celebración a la Vida y Catrinas, con escenario sanmiguelense que te está esperando. Las exposiciones fotográficas al aire libre serán exhibidas desde 29 de octubre al 9 de noviembre. La de Catrinas la localiza sobre la calle Canal y Celebración a la Vida en la calle San Francisco, ambas en zona peatonal. La galería en Celebración a la Vida está conformada por 20 imágenes capturadas por los lentes de Erika Balestra y Alain Pantaleón. En los fotorreportajes se aprecia el proceso inevitable de la muerte y su camino hacia lo eterno. Sobre la exposición de Catrinas se realizó una selección de 20 fotos de las 50 recibidas. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, si te perdiste algo de esta semana, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.